Existen Españoles por el Mundo, Andaluces por el Mundo, y ahora han creado la versión Atletas por el Mundo. Las protagonistas son Ana Barba y Pepi Gil. Ellas dicen, a ver, ¿dónde hay una carrera? Allí que nos vamos. Y la última ha sido en San Sebastián. Nada más y nada menos. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Pepi, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es así como yo lo he descrito, ¿no? Cogí un globo terráqueo y decía, a ver, venga, ¿a dónde vamos? Pues sí, tú lo has descrito, mejor no lo has podido decir, vamos, así, así. Bueno, de una carrera sale la otra. Eso es. Esta de San Sebastián, en concreto, ¿cómo ha sido realmente, Ana? Pues mira, ha sido que me fui a la Maratón de Sevilla y Pepi se vino conmigo y habíamos quedado con un grupo de gente para después de la Maratón. Y estando ya celebrando que habíamos terminado la Maratón, pues dijimos, queremos hacer una carrera por ahí. Y dijimos, pues vamos a ir a la de Ponlefreno, a Madrid. Nos vamos a Madrid y hacemos la de Ponlefreno. Y nos dijeron, pues no, tenéis que hacer la de Veovia. ¿Y eso dónde está? Yo no tenía ni idea dónde estaba. Dice, están en San Sebastián. Nos miramos las dos y dijimos, ¿cuándo es? En noviembre. Nos volvimos a mirar y dijimos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Que nos vamos, que ya hemos venido. Total, que esto es como de una boda sale otra boda, pues igual, ¿no? Pues igual, más o menos. ¿Y de esta carrera ha salido otra? Sí. Vaya, perdón. ¿A dónde os vais ahora? Bueno, antes de esta, ya habíamos dicho, vamos a hacer todos los años una carrerita por ahí. Pues ha salido la, que nos vamos a la Maratón de Madrid y a la Media Maratón de Madrid. Sí, ella va a hacer la Media y yo voy a hacer la Maratón, si Dios quiere, en abril. Pero de esta de Veovia ha salido la Media de Barcelona. La Media de Barcelona. Que si podemos, ahora vamos a hacer la Media de Barcelona. Pues muy bien que me parece. Pepi, tú al final, después de conocer a Ana, te está enganchando, te está enganchando totalmente al atletismo, lo estoy viendo, te está arrastrando, ¿o no? Sí, un poco, la verdad. Bueno, y tú te dejas arrastrar también. Sí, yo la verdad es que ella dice, me apunto a una carrera, voy a hacerla. Y bueno, pues yo también, sin pensar ni nada, venga, apuntadnos. Y nada, y a hacer los entrenos y sí, la verdad es que gracias a ella voy para adelante, porque ella tira de mí, hoy tienes que entrenar, porque la verdad que hacerlo sola es un poco aburrido, si no tienes ganas no te ponen los deportes. Pero ya que alguien tire de ti, ya vas. ¿Y allí qué te has plantado tú, en San Sebastián? ¿Qué tal ha sido la experiencia, Pepi? En San Sebastián, que como ella ha dicho ya, fue en abril, mayo más o menos aproximadamente, cuando decidimos, bueno, decidimos en la Media ya que íbamos seguro. Pero nos decían, se tenéis que meter para los dorsales, porque muchos corredores y no hay dorsales. Pues allí que estábamos las primeras para coger dorsal, mediante internet. Y cuando cogimos los dorsales, yo recuerdo la primera palabra que le dije, ¡uh, no queda nada para la carrera aquí a noviembre! Y ya cuando me viene el coche le digo, ¡ah, nada, que ya tienes que hacer, Sebastián! Una experiencia muy bonita, una carrera muy bonita, bueno, nada, una experiencia que yo la volvería a repetir. ¿Y muchos corredores? Porque he leído, ¿cuántos? ¿24.000, 30.000 corredores? ¿30.000 corredores? Había, el tope estaban 30.000 y creo que estaban 29.800 más o menos. Faltaba yo. Sí, faltabas tú. Pues era una masa humana corriendo, hacía espectacular. Yo a las carreras nunca me llevo el móvil, y en esta carrera dije, yo me llevo el móvil, y yo me he ido grabando por mitad de la carrera, porque es que me ponía los pelos de punta, ve tantísima gente por delante, por detrás, por un lado, por otro lado. Es una afición al atletismo espectacular, porque eran 20 kilómetros, y en ningún momento ves que haya acera sin nadie. Estaban todas las aceras, tanto la de la derecha como la de la izquierda, con gente animando. Es espectacularmente bonito. Y un detalle que me gustó muchísimo, que nos metieron por correr por un tramo de autovía. Yo cuando me veo corriendo por la autovía, digo, yo nunca he corrigido por autovía. Y me veo corriendo por las tres carriles de autovía, y digo, yo voy a coger del medio. Pues en la autovía los coches estaban parados, y la gente estaban aplaudiendo y animando. Todo el mundo, ¡aupa, aupa, aupa! Fue muy chulo, la verdad. ¡Qué guay! Y luego sé, porque lo he visto en vuestras redes sociales y demás, que habéis hecho un poquito de turismo, ¿qué puede decir? Sí, porque nosotros salimos de aquí el viernes por la tarde, llegamos el sábado por la mañana, que nos fuimos mucho a recoger los dorsales, y ya estuvimos viendo un poquito San Sebastián, estuvimos andando por allí. Luego nos quedábamos en Irún, que era de donde salía la carrera, de Beovia. Y nos fuimos a ver la playa, a ver la magdalena, estuvimos allí dando nuestra puertecita. Y luego, cuando terminó la carrera, pues nos fuimos a una sidrería. Nosotros aprovechamos el tiempo. Todo el tiempo que pudimos aprovechar, lo aprovechamos. Bueno, hombre, ya hacéis bien, ¿no? Ya que viajáis, ¿qué esas otras? ¿Cómo ha sido el viaje en avión, en tren, por carretera? El viaje ha sido por carretera. Nos fuimos en el coche, salimos el viernes por la tarde, ocho, ocho y media, llegamos allí por la mañana. Aquí hacía un clima muy bueno, pero allí era llover, 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 llover. Pero bueno, bien. Tampoco se nos ha hecho tan pesado. Íbamos entretenida, íbamos viendo y mirando todos los pueblos por los que hemos pasado. La carretera iba tranquila. Verá que hacía un viaje, bien. Tanto la ida como la vuelta. La vuelta la hemos hecho de día, y hemos visto más y como más corta. No nos ha pesado ni el cansancio, no nos ha pesado nada. Pero es verdad que también es un palizón, ¿no? Estamos contando la parte bonita, pero hay que contarlo todo también, ¿no? Porque luego el tema económico, no sé cómo os planteéis. Claro, habéis tenido unos meses ahí para ahorrar, porque esto supone un gasto también, una inversión, claro. Claro, nosotros, como decimos, nosotros somos las dos canicanis, estamos las dos canis. Entonces, nosotros vamos mirando, la pela es la pela. Nosotros vamos intentando hacer las carreras, pero dentro de lo más económico que podamos, porque esta inscripción no era nada de barata, lo que era coger el dorsal. Y dijimos, a opción de avión, teníamos que alquilar coches, un montón de historias. Luego San Sebastián es una ciudad que es bastante cara. Y dijimos, bueno, pues ya está. O sea, la opción del avión no nos venía muy bien, porque, claro, teníamos que alquilar coches y estábamos retirados, todo el rollo este. Entonces decidimos irnos en el coche, lo que hemos pagado ha sido más que nada soy. Nosotros llevábamos, las dos estábamos con la barriga regular, pues llevábamos nuestra comida en el coche y un día no le pasa nada. Entonces, entre nuestra comida, que nos vamos en coche, que luego nos quedamos en un sitio apartado, allí en la montaña, muy tranquilos, intentando también que no tuviéramos que pagar parking del coche ni nada de eso, pues, a ver, supone un gasto, pero no es igual que si te vas a grandes hoteles, que a duty planning. Pero bueno, entonces lo vamos ahorrando. Yo ahorraba en verano para no hacerlo, para ahora irme. Bueno, y luego también hay que tener en cuenta que las inscripciones en todas las carreras se están poniendo por las nubes también. No ha llegado a decir el precio, tampoco quiero que lo diga, pero sé que se están hablando de cantidades ya curiosas. Sí, la verdad que sí. Esta carrera, por ejemplo, que es una clásica, que van muchísimos corredores, que al final creo que el que gana le daban una chapela, que yo no sabía lo que era, pero una chapela, una boina. Entonces, al precio que está, tú dices, uff, verás, no sé. Más los gastos que conlleva, el ir y el estar y todo eso. Y luego, por ejemplo, lo que son las maratones, las medias maratones, también se están subiendo muchísimo de precio. Por ejemplo, yo puedo decir, una maratón que te puede costar 80 o 90 euros, depende si lo vas cogiendo. Mientras antes la cojas, un poquito más económica, pero conforme te va acercando la fecha, van subiendo. Además, te van poniendo los tramos. Hasta tal fecha vale tanto. A partir de ahí, hasta otra fecha vale tanto. Y así va. Pero bueno, es verdad que aquí nosotros, lo económico, aunque hemos ido mirando la pela, como ya he dicho antes, pero nosotros hemos ido más a disfrutarla. A ver a quién veíamos, porque, claro, han ido gente famosa también ahí. Me consta que ha estado alguien de la oreja de Van Gogh, creo que era, el exministro de Sanidad, Illa, creo que también, tengo por aquí, estuvo Joseba Llorente, un exjugador del Sociedad, también estuvo Lourdes García Campos, que es una presentadora de atletismo, no sé, pues también, ah, y el Martínez Fitt, el Martín Fitt, este, que ya es mayorcito, pues lo hizo en una hora veintipoco, creo, que nos cogió a nosotros bien. Pero bueno. Eso voy a preguntar, ¿qué posición habéis quedado aproximadamente? Porque, claro, yo digo una cosa, treinta mil o veintitantos mil, ¿cómo se sabe la posición de uno? Es que no... No lo sé, pero yo, por ejemplo, que he mirado, de mi categoría, yo no sé cuántas mujeres había, o no sé, pero creo que de mujeres, yo quedé la quinientos, creo. ¿Ni estás mal? Bueno, es que no sé, tampoco cuántas habría, pero yo creo que me ponía la quinientos, ¿no? Y luego, es que había una peculiaridad que yo cuando llegué, bueno, nos quedamos las dos como impactadas, porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a salir en Sevilla, o en cualquier otra de estos, sale todo el mundo, te ponen en cajones, dependiendo de la marca que tú tengas acreditada, pero al final, cuando dan el pistoletazo de salida, vamos saliendo todos. Pero allí no. Allí, cuando nos dijeron, vais al cajón 17, había 19 cajones, y los primeros que salían, eran los de hand-by, luego, dos o tres minutos más tarde, salían gente de patines, tres minutos más tarde, salía un poquito la élite, y luego iban ya saliendo, pues, el primer cajón, el segundo cajón, bueno, nosotros salimos a las 11 y 23, los primeros salieron a las 10, y nosotros salimos a las 11 y 23. Y todavía quedaban dos cajones más, pero aún así, el tiempo que estábamos allí esperando, se nos hizo súper corto, porque entre la música, un DJ que estaba poniendo una música súper chula, luego, desde donde estábamos hasta la salida, tuvimos que estar andando como kilómetro y medio, creo, más o menos. Y ya luego que salimos, pues, al final te vas encontrando con todo lo de los cajones, ya depende, porque allí ya luego no sabe quién es de cada cajón, porque allí se juntan todo el mundo. Y luego algo que me impactó muchísimo fue la llegada, la llegada, yo no sé, yo era un montón de emociones, no sé, no sé explicarlo, porque es que todo el mundo te animaba, ¿se sabían el nombre? y yo decía, ¿cómo que se sabe el nombre? Y es que claro, llevaban el dorsal, y la gente decía, Ana Upa, Ana Upa, yo por ejemplo escuchaba Ana Upa, y yo decía, de verdad, no sé, y la llegada fue muy bonita, muy bonita, a mí me encantó. Pero realmente no fue el nombre del dorsal, sino que conocen ya tu trayectoria, no, sí, sí, de competición. seguro que no. Lo que estoy aprendiendo yo con vosotras, y lo que tú estás aprendiendo, Pepi también, ¿o no? Sí. En estas carreras, ¿verdad? Sí, son experiencias nuevas, además, el ambiente, conoces mucha gente, cada uno te da su experiencia, hablas con uno, hablas con otro, y vas cogiendo poco a poco, pero de todas las que he hecho ahora mismo, esta es que es diferente a todas, el tema de organización, una organización espléndida, porque es una organización espléndida, 30.000 corredores, ¿quién iba a esperar 30.000 corredores? A ver, tú es que es lo que haya hecho la compañera, vas corriendo, y vas con los codos esquivando, como esquivando, después, el ambiente, yo cuando, lo mismo que ella, es que yo cuando entré en la autovía, digo, ahora este tramo lo hago sola, solo con corredores, que va, y la gente te animaba, con manitas de plástico, te animaban con bocina, con campanita, gritando, con altavoces, de todo, es que había de todo, es que tú mirabas para los lados, y era gente, gente, entonces digamos, que prácticamente, te llevaban, y cuando te das cuenta, tú dices, el arco de meta, que lo tengo ahí, que lo tengo ahí, que ya estoy, que lo he conseguido, no me habéis dicho nada del paisaje, y me extraña, maravilloso, maravilloso, la verdad, muy bonito, unas zonas muy verdes, vamos, relaj, paz, tranquilidad, es que lo hemos tenido todo, había, en la carrera había mucha humedad, la verdad, pero yo me quedo con dos cosas, que aprendimos, que dijimos, bueno, si venimos la próxima vez, ya lo sabemos, cuando llegamos, porque nos vieron, Club Atletismo Ciudad de Arcos, nos vieron por detrás, y nos dijeron, ay, ustedes sois de Arcos, no sé qué, y nos dijeron, ay, somos de Chipiona, y guay, y ya hablando con ellos, nos dijeron, vamos pasando, y cuando vamos a la salida, allá a la meta, a la salida, vemos que están todas las vallas, llenas de chaquetones, de ropa, de deporte, y nos dijeron que era un mito, de que tú allí vas, y tienes que dejar una ropa, regalar algo, dejarlo allí, y aquello era como, yo qué sé, una tienda de ropa, pero a tutti planning, la gente cogían la ropa, iban con carritos para recoger la ropa, y asociaciones para recoger la ropa, eso fue una cosa, porque es que había kilómetros y kilómetros, de vallas de ropa, que la gente tiraba, y otra, en el kilómetro once, que se pasaba por un pueblecito, había, como una especie de coine azul, y además te lo indicaban bien, había una especie de piscina, donde la gente tira un euro, todo el mundo tira un euro, y eso se lo dan a una asociación, no sé si es de investigación de algo, la verdad no me enteré bien, pero, y es algo que me llamó muchísimo la atención, y yo, que yo no llevo dinero, que no llevo dinero aquí encima, pero la gente pasaba y echaban el euro, y fueron dos cosas que nos llamaron mucho la atención, y luego, vas corriendo también, los paisajes que te vas encontrando, alucinas, porque vas, y luego cuando llegas a San Sebastián, en la playa de la Concha, viendo la catedral, vas viendo la catedral al fondo, cuando vas viendo ya que vas llegando a la llegada, al fondo ves la catedral, y tú dices, no sé si tengo que llegar a la catedral, o me tengo que quedar antes, pero bueno, la vas viendo, la verdad que la vas viendo, y, vas viendo montaña por un lado, montaña por otro, todas las montañas, pero en plan verde, y a mí me encantan, los árboles que eran como anaranjados, y amarillitos, es que esos me encantaban, unos árboles que había entre los verdes, toda la zona que veías verde, y ahora veías esos árboles a naranjo, amarillitos, o sea, muy bonito, la verdad. Bueno, para la próxima hay que apuntarse, lo de la ropa y lo del dinero, porque tú, yo no llevo solta ahora mismo, en plan, yo no llevo, ahora mismo no puedo aportar nada, a Arguiñano no lo visteis, ¿no? Bueno, seguro que estaba por allí, porque vamos, no se pierde uno. La maratón de Nueva York, ¿pa' cuándo, Ana? Hombre, esto hay que ir subiendo, tú lo sabes bien. Ay, Dios mío. Yo este año me he puesto un reto bastante fuerte, que me he inscrito a la maratón de Madrid. Deciros que esta prueba, bueno, decirte que esta prueba, que hemos hecho, tenía un desnivel de 200, un nivel más o menos, ¿verdad?, normalito, pero la maratón de Madrid, a mí me acojonan poquito, que tiene 400 de desnivel, y me lo he puesto como reto este año, y espero que vaya bien, que pueda ir haciendo los entrenos bien, y que la defienda y llegue a meta, que el reto que me he puesto este año ha sido la de Madrid, ya la de Nueva York más adelante. Llegará. Llegará, llegará. Pepi, tú la vas a seguir, te digo, hombre, como consejo, ten cuidado, nos la sigas a toda, a ver si al final vamos a acabar malamente. No, yo la maratón de Madrid no, yo haré la media, pero vamos, yo no te puedo decir desnivel, porque yo me apunto a las carreras, pero yo voy y me pongo a correr, y ya está, hasta que llega a meta, y cuando llega a meta le digo, pues me ha aparecido dura, pues no me ha aparecido dura, pues he visto una cuesta, pues no he visto una cuesta, y hasta que yo no miro recorrido, ni miro, porque entonces ya te pones más nerviosa, pues tengo que ir por aquí, entonces voy a ir a Madrid con ella, pero ella va a correr la maratón de Madrid, y yo voy a correr la media maratón. La de Nueva York, bueno, pues si, a ver, si en dos años, tres, o no sé, ya vamos viendo, y posiblemente por qué no hacerla. Sí, ¿por qué no? Claro. Total. No hay miedo. No, no hay miedo, y no hay dolor, o sí, bueno, un poquito, No, no, porque estáis perfectas. Lleváis pocas horas en arco, pero las felicitaciones, os han llovido a nivel de redes sociales, desde que Javier Cabarco nos pasó la información y algunas fotos, eso ha corrido como la pólvora, la gente tiene mucha estima, y mucho cariño, y vosotras, ¿cómo estáis en estas pocas horas que lleváis aquí? Porque me estabais diciendo que recuperándoos, ¿no?, de la paliza de competir y del viaje, sobre todo, también. Bueno, es que las dos estamos apañadas, las dos tenemos mucha intolerancia, no podemos comer de lo que queremos, y claro, pues yo, para no quedarme dormía, pues iba comiendo más de la cuenta, y hoy lo estoy pagando un poquito con mi dolor de barriga, pero yo, a pesar de que tengo el dolor de barriga, la sonrisa de la cara no se me quita, porque yo he hecho un fin de semana para mí inolvidable, la verdad, en compañía, en gente, en todo, y luego gracias a Pepi, que quiera que no, nos congeniamos muy bien, y íbamos bien las dos, la verdad, y nos pasamos muy bien, y nos reímos, y es guay, es guay, porque antes también te daba muchas veces sola, corría sola, y el que ella se haya puesto también abrochándose los cordones de los zapatos, y cada vez que diga, hay una carrera allí, hay una carrera allí, venga, pues, tengo la oportunidad también de ir a muchos sitios, y de hacer lo que realmente nos está gustando, que es correr. Soy la Pili Mili del atletismo, o la Telme y Luisa, como queráis, del atletismo, no, la verdad es que se ve que habéis congeniado bien, y qué buen rollito, hay una buena amistad, pues nada, nos vemos en la próxima, porque como sé que no vais a parar, vendrá Madrid, vendrá Nueva York, vendrá yo qué sé las que van a venir, pues nos vemos en la próxima, me alegro muchísimo, la experiencia, la verdad, la contáis, y yo me la voy imaginando, y disfruto, o sea, sin cansarme, como vosotras, pero lo disfruto, porque me hago una idea de todo lo que me vais describiendo, que si el dinero, que si la ropa, que si la autovía, en fin, está chulo. Ya para la próxima, pues ya tenéis la experiencia, claro, que eso es un grado, como ya se sabe, entonces, pues tendrás que llevar un eurillo por ahí, por donde puedas, pues, y la ropa. No, no, nos documentaremos mejor, que cuáles son las tradiciones, de la carrera que vayamos, y ya está, es así. Claro, pero es un costumbre muy peculiar, no creo yo que las tengan muchas carreras. Pues la verdad es que no sé, pero bueno, cuando hemos ido a la carrera, siempre tienen algún, algo por ahí, pero bueno, esta me llamó bastante la atención. Yo sé que, por ejemplo, en Sevilla, mucha gente, porque por el frío, llevan las cosas, los cortadientes, las cosas, y muchas lo dejan, pero que lo tengan como tradición, me pareció muy interesante, y que vengan asociaciones, luego a recoger esa ropa, pues también, muy bien. ¿Usted no puede valer al Club de la Etimocidad de Arcos de Ideas para alguna carrerita? Pues sí, pues sí, la verdad es que sí, te van cogiendo ideas, ¿no? Vas yendo a las carreras y luego vas cogiendo ideas, luego las vas aportando a tu grupo, ¿sabes? Señora, hay que aprender, de todo se aprende, de todas las experiencias. Pues Ana, Pepi, que os recuperéis lo antes posible, y nada, y a la acción otra vez. ¿La de Madrid cuándo es? ¿A todo esto? 28 de abril. Ah, todavía queda. Sí. Vale, bueno, antes competirá en otra, seguro. Sí, lo que pasa es que también los trabajos no nos dejan. Yo siempre que he hecho, bueno, que he hecho dos veces, la de Sevilla, pues me coge entrenando en Navidad, y es cuando más trabajo tiene, y tengo que buscar los huecos, pues dije, bueno, pues voy a hacer Madrid, que así tengo más tiempo. Bueno, nada, lo importante es participar. Eso lo habréis oído ya más de una vez. Muchísimas gracias a las dos, y enhorabuena. Pues muchas gracias a ustedes, y nada, aquí estamos para lo que queráis. Y Pepi, ¿quieres añadir algo más para terminar? Nada más, muchas gracias por contar con nosotros.